El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2271 del 29 de diciembre de 2023 que reclamenta la política de gratuidad en programas de pregrado de educación superior en Colombia. Aquí les contamos cómo puede acceder a este beneficio. El objetivo principal del gobierno es facilitar el acceso a la educación superior pública garantizando la gratuidad en la matrícula para todos los estudiantes de pregrado. Para acceder y renovar el beneficio, los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas deberán cumplir los siguientes requisitos. Primero, estar registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior como matriculado en un programa académico de pregrado técnico profesional, tecnológico o universitario en alguna de las instituciones de educación superior públicas. Segundo, no tener título de un programa profesional universitario. El Ministerio de Educación será el encargado de transferir anualmente los recursos necesarios a las instituciones educativas públicas para cubrir el costo de la matrícula de los estudiantes Esto se hará considerando la situación socioeconómica y con el fin de reducir barreras para aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Buscaré que la educación superior sea un derecho para toda persona que habita en Colombia. En ese camino destinaré para el año entrante 2.8 billones del presupuesto nacional y se destinará 1.5 billones para incrementar la infraestructura universitaria. Sin embargo, hay condiciones bajo las cuales un estudiante puede perder el beneficio de la gratuidad. Estas incluyen la finalización del periodo establecido, proporcionar información falsa o documentos alterados al acceder al programa o dejar de ser estudiante activo según las regulaciones de la institución.